Seguimos con más noticias y entrevistas para ustedes en esta mañana. Nos acompaña el ingeniero Jorge García, quien es subdirector del INEC. Buenos días, ingeniero. Bienvenido a nuestro espacio de información de UCS Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de mantener informada... Ingeniero, importante que la ciudadanía conozca. ¿Cómo se desarrolló el censo poblacional realizado en el 2022? ¿Se realizó de buena forma? ¿Cuántas personas lograron censarse en el país? El censo se desarrolló de buena manera en su etapa de empadronamiento, que es la que está activa en este momento. Recuerde que hay una gran cantidad de acciones anteriores que se les conoce como presenciales. Y luego vienen también un número importante de acciones posteriores que dan como resultado el que se puede entregar ese conteo final de población. El trabajo hasta el momento comprende la visita y el levantamiento de información de algo más de 6 millones de viviendas. Quedan pendientes todavía por visitar cerca de 500 mil viviendas en el país. Estas distribuidas principalmente en las ciudades de Quito y Guayaquil, que tienen varias complejidades, la de la movilidad de las personas, el tema de la inseguridad en algunos sectores. Y también esa dificultad que presentan las urbanizaciones, los edificios cerrados que requieren de autorizaciones y de acciones que ayuden a que las personas puedan ingresar a realizar y a tomar la información. También tenemos algunas viviendas todavía por visitar en las provincias de la costa, Esmeraldas, Domingo, Los Ríos y El Oro, que son donde se concentran principalmente estas viviendas todavía pendientes. Es más, Cuenca, sí, que se me está, que se me está olvidando. Hemos, como le había mencionado, ya visitado algo más de 6 millones de viviendas. El censo está en aproximadamente el 93% de avance. Ingeniero, justamente la primera fase comprendió desde el pasado 1 al 30 de octubre lo que correspondía en este caso al censo virtual. ¿Se tiene quizás una data de cuántas personas se censaron a través de este medio? Fue utilizado por, bueno, juntando los hogares, porque una persona es la que informa de la totalidad del hogar, aproximadamente 2.4 millones de personas. Me preguntará por qué tenemos ese dato de personas y en el empadronamiento de viviendas. Porque en el caso del censo presencial son las personas activando esta posibilidad y en el caso del empadronamiento general visitamos principalmente viviendas en las cuales identificamos los hogares y luego contamos las personas. Y en este caso, Ingeniero García, quizás algún número que muestra esta data como tal. Sí, se cortó un poquito, no sé. Sí, le preguntaba sobre la data en sí. Usted menciona de que hay ya un preliminar. Sin embargo, quizás una cifra. ¿Cuántas personas se censaron de forma virtual? El virtual había comentado, son cerca de 2.4 millones de personas el conteo del censo virtual o del censo en línea, como lo llamábamos. Y en el caso del empadronamiento universal, el cara a cara y la colecta de los censos virtuales también, que es lo que se encuentra en el territorio, corresponde a este dato de algo más de 6 millones de viviendas, que sería el 93% aproximadamente del total de la tarea que hay que realizar. Eso debería ser coincidente con el dato de la población también, porque tiene una relación evidentemente entre viviendas y personas, que si tomamos 2010 sería un número aproximado de 4 personas por vivienda, si quiere hacer una estimación. Sin embargo, para tener un dato concreto hay que esperar el conteo final. Ingeniero, para quienes no se censaron, ¿habrá multa para ellos? No, para nada, para nada. Nunca se ha estimado o se ha pensado en alguna multa. No está considerada en ningún momento ni ha sido considerada. Existe quizás la confusión porque la ley estadística tiene una línea en la que menciona la posibilidad de multarle a la población, pero de lo que yo conozco y que es mucho tiempo ya en el instituto, nunca ha sido aplicada. Además, es una cantidad completamente irrisoria por la lejanía que tiene la ley estadística, que es del año 1976. Ingeniero, ¿se va a extender quizás fechas de censo para las personas que no lograron censarse en el país? Ahí hay que partir de un principio, que creo que es la preocupación de absolutamente todos quienes somos cercanos a la estadística oficial. Y es el hecho de que para garantizar un censo de buena calidad necesitamos que la diferencia entre la población censada y la población real sea muy pequeña. Esta brecha, este espacio, esta diferencia es lo que se conoce como la omisión censal, que en algunos casos, algunos autores y expertos la mencionan que debe ser menor al 5%, otros lo mencionan que menor al 10%. En la práctica necesitamos que esa brecha sea muy pequeña o lo más pequeña posible. Y el instituto tiene que hacer todos los esfuerzos para que esto suceda, que esta diferencia se vaya achicando. Lo que le quiero decir es que vamos a mantener actividades de campo hasta que tengamos esta diferencia en los niveles que corresponden. Y para eso debemos cumplir con el levantamiento de esas 500 mil viviendas que todavía nos quedan pendientes. ¿Cuántos censistas van a ser reclutados para este proceso? Aquí cambia la metodología porque ya es una metodología, si se quiere, y perdón el término un poco desde la jerga técnica, cambia ya un poco la metodología, no vamos a la visita individual, sino algo que le conocemos como ruido territorial, es decir, van varios censistas a un territorio visitando principalmente aquellos en los que existe cantidad de viviendas que no han sido censadas, es decir, concentraciones de viviendas donde no hemos llegado la primera vez, y un grupo grande que será de 5, de 10, de 15, dependiendo del tamaño de este espacio, recorrerá de preferencia en un día ese espacio específico pequeño territorial. Estamos hablando todavía, se están haciendo algunos cálculos, pero pensamos que el número estará cercano a las 5 mil personas distribuidas a nivel del país entero, pero principalmente de las ciudades que le mencioné. Y en la parte más importante, más fuerte, evidentemente, las ciudades de Quito y Guayaquil, que concentran la población más grande a nivel urbano y a nivel nacional. Ingeniero, ¿se tiene referencia en qué zonas del país hubo ausentismo para el censo nacional? Este ausentismo que quizás, intentando traducir su inquietud, relacionado con la movilidad, es decir, las personas que se mueven en determinados momentos fuera de las ciudades, ya sea por temas de vacaciones, etc., lo notamos fuertemente junto a los feriados, que es algo que ya preveíamos que iba a suceder, especialmente los feriados de Navidad y de fin de año. Y esto está concentrado en esas urbanizaciones, en esos espacios, en esos barrios, donde habitan las personas que tienen mayores recursos económicos. Para simplificar mi explicación, en estas urbanizaciones, en estos edificios, que tienen esa lógica de ser privados y donde habita lo que llamamos técnicamente el estrato alto. Agradecemos al ingeniero Jorge García, subdirector del INEC, por habernos acompañado. Más bien, muchas gracias a ustedes. Insisto por la posibilidad de mantener informada a la ciudadanía, insistirle en el mensaje de que el instituto tiene que hacer los esfuerzos necesarios para que la diferencia entre la población real y la población censada sea la más pequeña posible y garantizar que tengamos datos que les sirvan al país para los próximos 10 años. Muchas gracias por la entrevista.